hola qué tal amigos somos productor agrocut así es como animamos los logos si quieren un logo escríbanos el número que aparece en pantalla y con gusto le daremos la mejor información y le cotizamos su logo creamos logos animaciones en 3d 2d ya saben así como les estoy mostrando en estos momentos es un logo totalmente en 3d cualquier tipo de logos lo creamos le diseñamos su marca y también le animamos su logo ah